porque cierra los ojos hermanos por favor ok quien sigue escondido por ahí en el nombre de este torte cuando en el nombre de su casa que salga de esa oscuridad después te rodean dentro de los ovarios inmediatamente hay un demonio con esta mujer escondida no quien eres tú y eres tú ¿quién eres tú? el nombre de Jesús responde ¿quién eres tú? ¿eres engaño? ¿eres engaño? ¿brujería? ¿brujería? ¿quién eres tú? el nombre de Jesús responde ¿quién eres tú? ¿por qué estás en esta mujer? ¿pecado cometió ella? ¿está por pecado cometió ella? ¿los antepasados? ¿está por los antepasados ahí? ¿por brujería? ¿bueno brujería? wow ¿lo puedes sustentar ante el tránsito de los ovarios que dice la verdad que está por brujería? ¿está por brujería? ¿está por brujería? ¿sólo ahí? ¿está por el esposo? ¿a todos ellos le dieron brujería? ¿a todos ellos? ¿con relación con la congregación? ¿congregación no? ¿aparte? ¿ok? ¿quién tiene brujería? ¿está por el esposo? ¿está por las hijas todos? ¿fue para destruirla? ¿ok? ¿te mandaron a hacer el trabajo de esta mujer de trabajo, no? ¿para destruirla? ¿ok brujería? ¿brujería tú tienes muchos demonios en esta mujer, no? ¿está tú solo ahí? ¿lo puedes sustentar en el tránsito de los ovarios que dice la verdad? ¿está tú solito ahí? ¿ok? ¿tú sabes el tiempo que se acabó en esta mujer, no? ¿tú sabes que tienes que irte ya, no? ¿sabes que tienes que irte ya, no? ¿sabes que tienes que irte ya? ¿sabes? ¿ok? ¿está porque te enviaron a esta mujer, no? si no te hubieran enviado, tú no estuvieras en esta mujer ¿hicieron conjuro, rezo, hicieron ahí? ok, lloran en el nombre de Jesucristo cancelo todos los conjuros todos los rezos que hicieron a esta mujer y familiares todos los cancelo en el nombre de Jesús todo trabajo de brujería, lo mando a la espada y le destruyo todo trabajo de muñecos, fotos todo lo destruyo en el nombre de Jesucristo saco todas las agujas, todas las amarras que hayan puesto ahí todo lo destruyo, le saco todo en el nombre de Jesús le desato en el nombre de Jesús las manos, los brazos, las piernas todo se lo desato en el nombre de Jesús esta mujer queda libre ahora démonos, se acabó, ¿ok? se acabó vete de ella y trae a la familia, ¿ok? en el nombre de Jesús para siempre recoge todo y te va a ir a llover todo, fuera de ahí esta hija de Dios queda libre ahora en el nombre de Jesús fuera sale de ahí y nunca más regresa a esta mujer en el nombre de Jesucristo fuera, se acabó y sale en todo para adentro lo mismo inmediatamente en el nombre de Jesús no sé que ningún demonio va a no volver aquí fuera de ahí estamos en el libre fuera de la brujería trae a la hija en el nombre de Jesús fuera de ahí se acabó se acabó fuera de brujería en el nombre de Jesucristo sale de la brujería en el cansancio también estamos en el nombre de Jesucristo sale todo su cuerpo sale cansancio suelta a su espalda en el nombre de Jesucristo sale de ella para siempre no sé que ningún demonio los arranca en el nombre de Jesús no tiene ningún derecho legal ni imprimiento legal sobre esta mujer también suelta la finanza en el nombre de Jesucristo suelta la finanza esta mujer también suelta todo en el nombre de Jesús no se cae ningún demonio en ella ni enfermedad ni maldición en nada esta hija queda libre ahora en el nombre de Jesús eres libre mujer gracias y gracias a Jesucristo por liberarme gracias a Jesucristo por liberarme amén tremendo hermano tremendo no sabía que lo de la brujería no sabía no sabía no sabía estaba hecha brujería a ti de pronto sí de pronto sí ahí estaba el demonio ¿te diste cuenta que estaba el demonio? sí pero uno a veces anda y cree que que nadie le tiene como la como como le camina uno normal cree que con todo el mundo va bien y vea que no 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 que el éxito trae envidia celo contienda vea bien a unos alegran porque le creen a otros que no sí mire que decía que para mi familia como nosotros somos un hogar tan unido pues todo cierre los ojos por favor ¿alguno uno me estoy escondido de miedo ahí? ¿estás ahí miedo? ¿miedo estás ahí? ¿miedo estás ahí? ¿miedo? ¿está bien contigo miedo? ¿qué miedo? ¿está bien contigo miedo? ¿qué? el tiempo se acabó esta es pastora ¿ok? sale de ella para siempre en el nombre de Jesús con todo tu reino ¿ok? no vuelves a entrar más esta mujer en el nombre de Jesús y te envió para entrar a mí directamente fuera hay miedo para siempre fuera ahí sale su corazón enseguida cuando está ubicado fuera de ahí suéltala 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 en el nombre de Jesús para siempre se le hace ningún daño suéltala te arranco en el nombre de Jesús te desprendo en el nombre de Jesús yo fuera te amanecido perdonada los pecados no se han quitado la maldición fueron quitadas los pactos fueron anulados todo el pacto de sangre de Jesús no te puedes caer en esta mujer fuera de ahí te desocupan el nombre de Jesús su corazón fuera fuera para siempre para siempre en el nombre de Jesús miedo como el que ha libre ahora sale miedo temblor pánico sale toda esta mujer en el nombre de Jesús salta que corazón taquicardia palpitación salen todo estamos en el nombre de Jesús para siempre el pastor e hija de Dios sale de ahí fuera fuera el nombre de Jesús fuera para siempre como el que ha libre ahora tanza cansancio pesadez 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 también contigo pesadez fuera pesadez fuera fuera el nombre de Jesús fuera para siempre toma el que ha libre ahora suelta en la espalda esta mujer en el nombre de Jesús todo demonio suelta las partes íntimas todo demonio en partes sexuales tanza donde hay el nombre de Jesús los arranco el nombre de Jesús ahí los expulso para siempre fuera de ahí estamos en el que ha libre ahora en el nombre de Jesús fuera de ahí para siempre abrazo pastora ay sentía una cosa aquí mire que yo si mantenía con temor es decir yo me me daba me daba porque ya estoy claro que soy libre pánico ciertas cosas la altura me daba pánico ir a un ascensor muy alto me daba pánico en el avión yo venía pero estaba con temores y sentí como algo que me cuando usted decía afuera como que algo como que fuerte como una picada así fuerte acá todo se acabó ¿o qué? gracias al Señor gracias a Jesucristo él todo lo hizo en la cruz el Calvario hermano todo lo hizo en la cruz todo ¿de qué más sufre usted? no apenas ya ya que ya causa nada ya no sufre nada porque lo soy sana ya acabó ya acabó la cruz ¿o qué? toda esa cosa acabó ¿o qué? sí debe escribir los libros ¿qué más? yo te voy a dar los libros para que tenga usted para allá para Colombia pues tienen que mantener con veces guerreras ¿o qué? esto es verdad es una realidad absoluta ¿cómo se siente? falsudita falsudita así sí sí falsudita ¿qué dice ella eso de inmune para su casa no para Colombia? está bien Dios ¿cómo hizo? ¿cierto? él paró todo el viaje sí todas las cosas para los camas Dios todas las cosas para bien siempre para bien sí así en plan del Señor y yo me sentía toda mal pero bueno mira que Dios siempre hace las cosas para bien así gracias a Dios todo bien ¿no? sí me siento bien gracias al Señor dígame usted algo que siente para él algo algo raro que tú antes nada ¿todo está bien ya? sí yo me siento bien me siento absurdita ¿siente bien ahora o qué bien? siento bien sorprendida que yo no pensé que fuera así no pensé que sintiera ciertas cosas la gente no se imagina sí me siento bien sí cierre los ojos por favor cierre los ojos por favor por ahí en el nombre de Jesucristo ¿hay algún demonio de engaño en esta mujer por ahí? ¿hay un demonio de mentira por ahí escondido? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? el nombre de Jesús responde a quién eres tú ¿eres un demonio nuevo? ¿eres un demonio nuevo que está escondido ahí? no, no, ¿qué? ¿quién eres tú? ¿por qué estás en ella? ¿por qué estás en ella? ¿pecado que cometió ella? ¿está por pecado que cometió ella? ¿por brujería? ¿está por maliciones generacionales? ¿pecado de los antepasados? ¿ofendieron al Señor? ¿por pactos? ¿alguien hizo pacto contra esta mujer? ¿hicieron pactos? wow ¿hicieron pactos antepasados o qué? ¿actualmente? ¿alguien hizo pacto y te envió con pacto? wow ¿el pacto para cumplirlo o no? ¿cuándo fue eso? ¿hace muchos años ahora? ¿hace muchos años? ¿recién? ¿alguien hizo pacto contra esta mujer? a ver ¿ese pacto lo hizo alguna mujer? ¿una mujer? ¿por envidia o qué? ¿tiene envidia? ¿esa mujer va a la iglesia? ¿no va a la iglesia? ¿no es cristiana? lógicamente no es cristiana ¿es bruja esa mujer o qué? ¿o qué es bruja? ¿tiene envidia? ¿te mandó a afectar a esta mujer? ¿y tú qué estás haciendo? ¿afectándole qué? ¿la parte económica? ¿qué más afecta tú? ¿qué más afecta? ¿de qué más de tú eres culpable? ¿de alguna enfermedad? ¿una parte económica? ¿hay otras cosas más? ¿de cuáles? ¿sugar? ¿la qué? ¿sugar? ¿sugar? ¿qué pasa con el hogar? ¿para destruirlo? quiero destruirlo ¿lo quiere destruir? esa es la orden va a destruirlo el hogar ¿y cómo lo estás haciendo? en el tiempo ¿en el tiempo? ¿cómo así en el tiempo? que no tengan tiempo ¿o que no tengan tiempo? su esposo para ella ¿que no tengan tiempo el esposo para ella? ¿lo mantiene ocupado trabajando o qué? ¿separación? ¿cansado? ¿cansado el? ¿cansado? ¿hacer el trabajo tú y así? o sea que separar este hogar que se divorcien destruirlo ¿no? entonces el esposo para ocupar en otra cosa y no con esta mujer ahí empieza la separación ok ¿lo daba consiguiendo ¿no? ¿no? no, no ellos se llaman ¿no? son cristianos son de Dios ok a ti ¿qué te envió? una mujer ¿y cómo se llama ella? ¿he conocido a esta mujer? ¿he conocido a ella? no no es conocida ¿y por qué esa mujer le envió? ¿por qué hay que esa mujer? le gusta el esposo oh le gusta enamorar al esposo oh ya entiendo ya entiendo wow ok ¿tú tienes más demonios en esta mujer? ¿tienes tu demonios en el esposo? no es en ella ¿y en el hijo? ¿en las hijas? ¿estás tú solo o no más? solo o no más ok bien ok el tiempo se acabó ¿con esta mujer o qué? ¿se acabó o qué? ¿está claro? el tiempo de esta mujer o qué? el pacto ese pacto que está por pacto tú no por pacto ahí ¿no? ¿correcto? ok tú ya que tengo el pertenencia a Jesucristo y Jesús hizo una cruz de acabar un pacto un pacto de sangre ese pacto de sangre de Jesucristo es todo poderoso tú sabes muy bien así que ese pacto tuyo quedó anulado ante el pacto de sangre de Jesucristo ¿está claro? así que le coge tu cosa de para siempre y te va a partir de ella para siempre en el nombre de Jesús nunca más vuelve a esta mujer te envío un nombre de Jesucristo para dentro lo mismo fuera para siempre fuera de ahí tu mujer queda libre ahora fuera para siempre para siempre ese pacto se anuló ya esta mujer queda libre ahora en el nombre de Jesús esa destrucción de hogar fuera de ahí para siempre te arranco te desarraigo en el nombre de Jesús su cuerpo su mente donde estás ubicado y te expulso en el nombre de Jesús para siempre en el nombre de Jesús fuera de ahí se acabó entonces hija de Dios queda libre ahora eres libre hija de Dios di gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo por la liberación amén porque a veces trabajamos yo trabajo en el lado de la iglesia y allá siempre es mucho trabajo y él trabaja hasta las 7 y media de la noche llega cansado y todo el mandalón está a destruir hay quien está enamorado de él Dios mío que está hablando bueno ya somos libres si ya somos libres si tremendo tremendo si casi el demonio casi se que ha escondido ese demonio el despacto ese pero yo me siento ya me siento errático me siento bien si me siento como 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 bien 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 gracias al Señor gracias a Dios si su misericó su amor su misericórdia si me siento diferente con balsudita así como que liviana livianita eso ok bien cierra los ojos por favor la orden es todos tienen que haber sido esta mujer y porque tú así en esta mujer escondido ahí responde nombre de jesús porque esto así escondido que estamos a todavía no sea que estamos de dios responde si o no estamos estamos de jesúbito estamos de escrito no de cristo sabe que de cristo y porque todo así escondido ahí por por supuesto a usted hay que sacarlo no porque estás en ella pecado cometió ella no está en brujería o qué pactos por antepasados 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 ofendieron al señor lo puede sustentar ante tres jugadas que dice tú la verdad que es el demonio de los antepasados el demonio anterior se fue está tú solo tú ahí está tú en tu reino o tiene más demonios ahí está tú solo ahí lo puede sustentar ante el demonio de dice la verdad tú ha hecho algún daño ahora ahora mismo de enfermedad estamos actualmente enfermedad se preocupa alguna enfermedad de esta mujer si o no no lo puede sustentar ante no de jugar quizá verdad de que tú eres culpable de que tú eres culpable de nada pues hay muchas cosas no ok el tiempo se acabó en esta mujer o que sabe que se acabó lo sabes no lo sabes ok para siempre ok esa maldición esta de jesulito la ayuda en la cruz del calvario tú lo sabes bien estamos a ocupar el pecado del romante pasado fuera el nombre de eso para siempre fuera para siempre para siempre en el nombre de jesús muerca libre de esas maldiciones te arranca el nombre de jesús para siempre donde está ubicado fuera ahí fuera se acabó esa maldición desocúpalo ira enojo fuera enojo tienes que irte no hay solución tú no sabías la palabra de dios tú no sabías la palabra aunque te quieras quedarte no te puedes quedar porque dice dios que jesulito llevó toda la cruz del calvario maldiciones y todo desocúpala fuera te arranco el nombre de jesús ahí te expulso para siempre de esta mujer te va todo te va todo ahí te marca libra ahora en el nombre de jesús fuera desocúpala fuera para siempre fuera tienes que irte desocúpala número de jesús desocúpala para siempre el calibre ahora fuera te arranco el número de sus oídos de su pensamiento de su cabeza de su espalda de su garganta de su boca de su pecho de su corazón de su estómago de su parte íntima de sus brazos de sus manos en el nombre de este pulso en el nombre de esa parte para siempre el calibre ahora fuera 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 ¿qué esperas? desocúpala el número de eso desocúpala eres libre mujer todo se acabó eres libre gracias 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 rey de reyes señores gracias gracias jesucristo amén ay hermano así siempre no la liberación si no uno está enseñado otra clase de liberaciones pero así chévere ¿cierto? así chévere ¿eh? sí claro sí ahora sí se quedó libre hermana yo me siento los hermanos me siento bien bien hermana firme firme de 15 horas sí 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 me siento bien hermana bien gloria a Dios gracias jesucristo gracias jesucristo gracias señor Dios es el bueno y nos ama hermana dile gracias por haberme parado haberme quitado el vuelo anoche gracias porque él sabía él sabía él sabía que usted necesitaba ser libre amén ya por eso cuadró todas las cosas cuando estuviera aquí al frente bueno gracias y la trajo aquí aquí en mi casa hermano amén que muchos con este video saben que que tienen o sea la gente quiere venir porque están lejísimos amén y lo hacen por internet y es que bien aquí aquí en un metro usted aquí la trajo el señor acá gracias a Dios Dios es yo le dije que todo lo hace Dios bien 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 a veces no crees que está no por eso para bien todo lo hace Dios dígale un mensaje a la gente que te graban el video dígale tu mensaje a la gente de más o menos dígale tu mensaje a la gente de la experiencia de liberación que pasó fue una experiencia muy buena vivir cosas que no había sentido nunca en mi vida cristiana sentir cosas y saber cosas que no sabía fue una bendición y siento que me voy libre siento que salieron cosas de mí que no sabía que estaban pero allí estaban pero Dios sí sabía y Dios me libertó muchas gracias al señor y al hermano roger 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 por dejar su sal en gran manera amén bueno nos encontramos a abril 16 del 2015 estamos en Seattle Washington mi hermana viaja esta noche para Colombia de regreso a seguir patrulando la iglesia allá en Jumbo Turbo ah Turbo ok está libre hermano aquí gracias Cristo gracias lealtas mujer mi Dios